Darío Trape, un poquito, coméntenme las sensaciones de este primer encuentro oficial del 2017 con el seleccionado. La verdad, ya nos veníamos juntando la semana pasada para planificar todos los entrenamientos y la anterior para planificar la cantidad de entrenamientos y la semana pasada poniéndoles el contenido y tratábamos de no transmitir la ansiedad a los chicos, pero teníamos ganas que empiece ya, estábamos muy entusiasmados, hay un grupo muy bueno, es un desafío muy grande y bueno, ahora solo hay que demostrarlo y con ganas que empiece el torneo lo antes posible. Trape, ¿cómo ves la planificación? ¿Los chicos van a entrenar algo que no se hacía habitualmente los 5 días de la semana? Sí, es exigente, pero también tenemos un desafío que es muy exigente y queremos llegar a lo más arriba posible, así que ellos vamos a tratar de transmitirles que si quieren tener logros, si queremos llegar a la Unión a un buen lugar, necesitamos esforzarnos y eso, bueno, es la que toca. Trape, por los objetivos que plantearon recién, ¿no quieren participar simplemente del torneo? No, para nada, nosotros no vamos a participar, vamos a competir y si es posible, ganar todo lo que se pueda. Darío, ¿cómo ves la zona que le tocó? Ya el lunes saben que van a jugar con Rosario, con Salta y con Cuyo. Sí, obviamente, jugar en zona campeonato siempre es más difícil, la intensidad es otra, pero bueno, como te dije antes, estamos en el lugar donde tiene que estar la Unión de Rugby Mar de Plata, los clubes hacen, todos los clubes hacen mucha inversión en juveniles, la Unión hace otra, entonces es mucha responsabilidad, la zona está buenísima, el torneo está buenísimo y tenemos que plasmar todo, plasmar lo que nos facilitan los clubes, plasmar la comodidad que nos da la Unión, plasmar todo en el juego y en el torneo.